Poco a poco voy dejando de quererte, poco a poco voy dejando de sentir A tu lado ya no cuento hace algún tiempo Y es que nada ya podemos compartir Poco a poco nos volvimos diferentes Cada cual fue cada cual, ni más ni menos Fuimos náufragos del tiempo y de la gente Por temor al que dirán si nos queremos Totalmente prohibido Así es tu amor y el mío Y que me puede ya importar si más no tengo para dar Se me ha quebrado el corazón, demasiado herido Totalmente prohibido Será la causa de tu olvido Lo hicimos todo y lo he perdido Tanto que perder No tengo amor más que tu amor Y lo he perdido Poco a poco te saliste de mi adentro Como el agua que se escapa por los ríos Que saliste como sombra de mi cuerpo Lentamente te abrazaste en el olvido Poco a poco ya no quedan ni recuerdos Solo estelas de mi adentro Solo estelas de un amor que se ha perdido Cabalgando seguiremos por los sueños Por la culpa de nacer incomprendidos Totalmente prohibidos Totalmente prohibido Totalmente prohibido Así es tu amor y el mío Y que me puede ya importar si más no tengo para dar Se me ha quedado el corazón, demasiado herido Totalmente prohibido Totalmente prohibido Será la causa de tu olvido Lo hicimos todo y lo he perdido Tenemos tanto que perder No tengo amor más que tu amor Y lo he perdido Así es tu amor y el mío Totalmente prohibido Y que me puede ya importar si yo todo he perdido Así es tu amor y el mío Totalmente prohibido Totalmente prohibido Debo aceptar que ya no podemos repetir Que un día vivimos Así es tu amor y el mío Totalmente prohibido Totalmente prohibido No somos tan diferentes Por el temor al que dirán que la gente Así es tu amor y el mío Totalmente prohibido Como el agua que se escapa por los ríos Así es tu amor y el mío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!